¿Cuáles son los objetivos de estas charlas y a quiénes estaban destinados? Están dirigidas a público en general porque las convocatorias siempre son abiertas para todos y siempre viene gente que le interesa más una temática que otra, así que el público se va renovando y contento de poder traer esto porque sabemos que hay gente que realmente se interesa y es una alegría poder también tener disertantes de buen nivel que nos expliquen porque todos aprendemos, yo creo que tenemos que aprender a escuchar y esto se trata de eso también, que la gente pueda preguntar con tranquilidad y con comodidad y nosotros poder ir evacuando todas las dudas que tengan. ¿Siente que se han cumplido ya algunos de los objetivos? ¿La gente ha respondido con algo? Los disertantes sí pueden, tratando de cuadrar todo para que se dé la mejor forma posible. ¿Aquellas personas que quieren asistir para la próxima charla, dónde deben contactarse, dónde deben dirigirse? Y nosotros siempre hacemos las publicaciones por las redes, así que pueden seguir mi página oficial que es Mariana Caserio o por Instagram también, siempre estamos nosotros poniendo las novedades ahí.